Bueno, es un evento que busca enaltecer el trabajo que muchas mujeres, hombres, realizan cotidianamente en sus casas, algunos se reúnen en grupos, pero que da como resultado una artesanía, una manualidad, y que eso significa mejorar sus ingresos en muchas familias de la ciudad de Popayán. Yo soy hijo de una artesana, mi madre Nicolina Castro, por eso le hemos dado esta denominación a la Feria Artesanal, y pues ha sido una persona que la conocieron por muchos años en la ciudad, más de 40 años dedicada para servir de instructora, para ayudar a potencializar, a promocionar mucho tema de las artesanías. Hoy esta actividad de las artesanías en el mundo globalizado marca una mayor preponderancia debido a que el trabajo manual es lo que hoy tiene mayor valor dentro de la parte comercial, y esta parte artesanal dentro de las economías de los diferentes países del mundo, tiene un alto porcentaje por el grado de exportación que puede llegar a permitir. Nuestro interés es primero resaltar el trabajo de la gente, segundo, poder con Propaís buscar establecer una asociatividad con Artesanías de Colombia, poder mejorar la calidad de los productos de las diferentes personas que se dedican a este tipo de actividad, y tercero, pues poder convertir este evento en un evento de encuentro internacional, que cada año podamos traer productos de intercambio en la ciudad y podamos también potencializar, apoyar, enviar a nuestros artesanos, a nuestras personas que efectúan las manualidades para que adquieran ese rol en las ruedas de negocios que existen en diferentes lugares del país y a nivel internacional. Nosotros, para la Feria de Artesanías y Muestra de Manualidades, vamos a tener una rueda de negocios y vamos a invitar varios compradores del país para que vengan a ver la calidad de los productos de nuestros artesanos. Tendremos una curaduría efectuada directamente por Artesanías de Colombia, que hará el filtro, la selección de los productos que cumplen con los requisitos que tienen que ver con esta actividad. Y también desde la Secretaría de Deportes y Cultura, a través de la Oficina de Turismo, buscamos que este evento sea un atractivo turístico más para la ciudad. Otra fecha del año, donde promocionaremos para que no solo vengan a la Feria de Artesanías y Manualidades Nicolina Castro, sino también para que conozcan lo espectacular que es nuestra ciudad. En eso estamos encaminados. Agradezco al señor gobernador, porque él también es del firme propósito de darle oportunidades a las mujeres cabeza de familia, a las mujeres, a los hombres que se dedican con su creatividad, con su inventiva a poder extractar estos productos. Agradezco a la industria licorera del Cauca, que ha tenido a bien acompañarnos. Y desde luego, dentro de nuestro Plan de Desarrollo Cambio Social para la Paz, pues este es otro escenario más para que nos reúna, nos integre, y que eso propicie un mensaje de paz y de oportunidades para tantas personas que podremos nosotros vincular en este tipo de encuentros. ¿Para qué fecha queda institucionalizada? Queda para el 3, 4, 5 y 6 de noviembre, es la fecha que hemos determinado, y se hará en el Parque Caldas, más de 160 expositores. Tenemos el acompañamiento de la Directora Nacional de Propaís, de Artesanías de Colombia, y la idea es que en estos cuatro días haya muchos artesanos, personas dedicadas a las manualidades para que hagan su exposición, pero también daremos talleres, y en esa misma jornada tendremos grupos musicales, cultura, artesanías, manualidades, todo enfrascado en ese espectacular sector histórico que es nuestro centro de la ciudad.